y chalo mares de rafael vamos a dar un vídeo cortito pero es directo a un punto que nos va a ayudar mucho en nuestra vida y en este día y en esta semana que si tenemos esto en mente vamos a tener una semana feliz y una vida tranquila y feliz vamos a hablar un poquito de en una fe y vamos a ver qué nos dice el rabino como ver cómo ayer nos habla hoy a través de las palabras de rabin ackman que hace más de 200 años que estas palabras se escribieron todavía nos va a seguir dando luz a nuestra vida gracias a todos los que nos están viendo por aquí y por favor compartan el vídeo vamos a empezar la emulá la fe es la llave la clave para que la persona se acerque vamos a empezar con esto la fe es la clave para que la persona se acerque ahora dice rabin ackman en el sabiduría de rabin ackman lesión 53 si jota ram empieza rebe si tienes fe tu vida es una verdadera vida vemos aquí que rebe nos dice que si tenemos fe nuestra vida es una verdadera vida y porque si tenemos fe vamos a vivir una vida plena nos dice rebe cuando tenemos fe dice rebe cada día está pleno está lleno de bien cuando tienes fe cada día está lleno de bien y cuando las cosas están bien seguro que están bien pero cuando tienes problemas también eso es bueno si tienes fe cuando tienes problemas también eso es bueno y porque teniendo fe los problemas van a ser buenos porque vas a saber y vas a estar tranquilo que dios va a tener piedad de ti y al final todo será para bien si tienes fe también bueno bueno los problemas porque por qué veces va a tener y al final todo es para bien todo debe ser bueno dice rebe ya que todo proviene de Dios, esto nos dice el rabino ahora dice ¿qué pasa cuando un hombre o una persona no tiene fe, mujeres también, hombre y mujer ¿qué pasa cuando no tenemos fe, sin fe no vive realmente dice el rabino que sin fe no vamos a vivir realmente, porque cuando el mal sobreviene Dios libre, cuando vienen los problemas pierde toda la esperanza, vemos que si no tenemos fe cuando nos viene un problema perdemos toda la esperanza, vemos la importancia de tener fe a una persona que no tiene fe, porque cuando vienen los problemas, perdemos toda la esperanza pero si tenemos fe nos vamos a coger más tranquilos ahora el 29 Rebbe dice si no tienes fe ¿qué más pasa? no hay nada que lo alegre o le conforte si no tienes fe, si no tenemos fe no va a haber nada que nos alegre no va a haber nada que nos dé consuelo eso es bien importante tener fe porque con fe vamos a estar tranquilos porque ¿qué dijo Rabin Akhman? antes pues tú sabes que Dios tendrá piedad de ti y al final todo será para bien y cuando la persona no tiene fe se encuentra fuera de la providencia de Dios y no posee bien alguno cuando no tenemos fe nos continuamos nos encontramos fuera nos apartamos de él pero si tienes fe tu vida será buena y agradable esta es la versión que quiero dar hoy es corta pero si la ponemos en práctica las cosas nos van a ir muy bien vamos a resumir rápido si tenemos fe cada día va a estar lleno de bien porque vemos que todo es para bien pero si no tenemos fe cuando vienen los problemas Dios libre perdemos la esperanza es bien importante tener fe para que en medio de los problemas no perdemos la esperanza y sabemos que Hashem que todo es bueno y que todo proviene de él que Hashem nos bendiga que Hashem nos ayude a tener en el Muna gracias a todos que nos están viendo por aquí nos están viendo bastantes personas hoy Débora a Charon a Débora a Rizka a Hugo a Charon a Alexai Cardona a Jennifer a Chamuel gracias a todos por lo que nos están viendo y mi princesita gracias a todos por sacar un ratito para vernos y si tenemos fe vamos a tener una vida plena y una vida de felicidad en pleno de toda situación tanto las buenas como las malas a Sacu Baruch buenas noches por favor compartan el video escriban donde nos está viendo Laila Toff Música 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 Gracias por ver el video.